Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día, venció la oscuridad Que brille en nuestras almas, la luz de la verdad Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes Hermanos antes de celebrar estos sagrados misterios Pidamos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, de enviedad de nosotros. Dice el misal, oración colecta. Es decir, este momento cuando el sacerdote dice, oremos, recoge todas las intenciones de la Eucaristía. Por eso entreguémosle al Señor en este momento todas nuestras intenciones, necesidades, proyectos, ilusiones, esperanzas, preocupaciones. Oremos por los hermanos que nos piden oración, por todos los que hoy serán intervenidos quirúrgicamente, por todos los enfermos, en clínicas, en hospitales, en sus casas, los que están tristes y angustiados. Oremos por los que hoy celebran aniversarios importantes en su vida, de vida matrimonial, sacerdotal, religiosa, los que hoy cumplen años. Nos unimos igualmente a todos aquellos hermanos que están en el cielo y que en un día como hoy celebran su Pascua. También ponemos en las manos de Dios el país, cada una de las situaciones que vive Colombia. Una intervención divina, la ayuda de Dios, salvará nuestro país. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Así dice el Señor Cuando Israel era joven, lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo llamaba, él se alejaba. Sacrificaba a los baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín. Lo alzaba en brazos. Y él no comprendía que yo lo curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón. Se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín. Que yo soy Dios y no hombre. Santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña, la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Que el Vídeo, Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo. Aleluya, 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 Aleluya. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza, y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Muy amados hermanos en el Señor, tal vez hemos escuchado muchas veces que el profeta Oseas es el profeta del amor de Dios, que el profeta Oseas es el profeta de la ternura de Dios. Pero en la repetición está la base del aprendizaje. Gravemos en nuestra mente y en nuestro corazón, profeta Oseas, profeta de la ternura de Dios. Y pudiéramos decir que en el capítulo 11 del libro de Oseas, está el corazón del texto. Porque es un poema de amor que Dios le dice a su pueblo y que Dios le dice a cada persona. Y repitamos algunos versículos para experimentar el amor de Dios. Cuando Israel era joven, lo amé. Cuando lo llamaba, él se alejaba. Yo enseñé a andar a Efraín. Lo alzaba en brazos y él no comprendía que yo lo curaba. Estos términos son fabulosos. Con cuerdas humanas, con correas de amor, lo atraía. Y para ellos, como el que levanta el yugo de la cerviz, me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se conmueven mis entrañas, dice Dios. Escuchar esta expresión en el Antiguo Testamento, donde habían enseñado un Dios castigador, un Dios que llevaba cuenta de los pecados. Escuchar esta expresión cambia el concepto de Dios. Aún hoy, pleno año 2016, se me revuelve el corazón, se conmueven mis entrañas, que soy Dios y no hombre. Un santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Esto hay que predicarlo y hay que enseñarlo. Porque todavía muchas personas no tienen el don del Espíritu Santo, que es el temor a Dios. Sino que le tienen miedo a Dios. Y el no tenerle miedo a Dios, es no dejarnos amar por Él. Esta expresión es fabulosa. Soy un santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Esto quiere decir que Dios quiere lo mejor para nosotros. que Dios se preocupa por nosotros, que Dios nos ama con un corazón de madre. Porque cuando dice aquí el texto, lo alzaba en mis brazos. Ese es el oficio propio de la madre. Alzar al niño en sus brazos. Y Dios, en este texto de Oseo le dice, yo me inclinaba y lo alzaba en sus brazos. Pero, ¿cuál es la experiencia de la espiritualidad humana? Cuando lo llamaba, Él se alejaba. Cuando lo llamaba, Él se alejaba. El mayor dolor de Dios, por atrevernos a decir casi una herejía. El mayor dolor de Dios, es que nosotros no nos dejemos amar por Él. Y lo peor, que no experimentemos su amor. Es que yo siento que Dios no me ama. Es que yo siento que Dios no me escucha. Es que yo siento que Dios se olvidó de mí. ¿Qué duro es para una persona, cuando ha tratado de entregar lo mejor de él mismo, y que la otra persona le diga, es que yo no siento que tú me amas? ¿Qué dolor se siente? ¿Y cuánto dolor siente Dios, cuando nosotros decimos, Dios no me escucha? Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó del mundo. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Por culpa de nosotros. Porque cuando Él los llamaba, Él se alejaba, sacrificaba a los baales. Los baales, en el contexto de la palabra de Dios, son otros dioses. Y nosotros tenemos otros dioses. El Dios moda, el Dios vanidad, el Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios fútbol, sacrificaba a los baales. O sea, nos entregamos con tanto amor y con tanta pasión a otras cosas, pero en esa misma medida, no nos entregamos a Dios. Afortunadamente, los mismos futbolistas, como que equilibran la cosa. Anoche me estremecía una expresión de Borja, el que hizo los goles de Nacional anoche. Para los que no sepan, Nacional gano anoche. Por eso estoy de verde y blanco. No mentira, el verde es la liturgia. Pero anoche Borja dijo una expresión que hay que grabarla en piedra. Yo sé que todos los futbolistas, cuando hacen un gol y después los entrevistan, ellos dicen gracias a Dios. Yo no sé si es automático o lo sienten en su corazón o así es. Pero anoche, el goleador dijo, gracias a Dios y por lo que su misericordia ha hecho en mí. Ojalá que toda esa hinchada de Nacional haya escuchado esa predicación. Porque eso es una predicación. Predicación en el año de la misericordia. Y ese llega a los que no podemos llegar nosotros. Ojalá esa gente haya escuchado, gracias a Dios y por lo que su misericordia ha hecho en mí. En otras palabras, lo que el amor de Dios hace en mí. Mira lo que te doy, mira lo que te regalo. Para que seas feliz, para que disfrutes, para que te realices. Para que tu familia se sienta orgullosa de ti, para que la gente te ame, lo que su misericordia ha hecho en mí. Hoy, reconozcamos el amor de Dios. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, es gracias al amor de Dios. Porque te amo, Señor, pero es que soy un pecador, te amo. Señor, es que no merezco tu amor, te amo. Déjate amar por mí. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es no dejarnos amar por Dios. Porque es un pecado de ingratitud. Es un pecado de no reconocer el amor de Dios. Mucha gente podrá decir, Padre, ¿cuál amor de Dios? Mire el país, mire el hambre, mire la injusticia, mire los enfermos, mire los ancianos. Por Dios, lo único que nos sostiene es el amor de Dios. Y si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, estaríamos sumidos en la situación más deprimente, el ser humano. Pero gracias al amor de Dios, seguimos adelante. Encontramos fuerzas de donde no tenemos. Encontramos razones para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir existiendo. Cuando uno comprende esto, puede decir como el apóstol, nada me separará del amor de Dios. Ni el hambre, ni la guerra, ni la aflicción, ni los problemas, ni las dificultades, nada me podrá separar del amor de Dios. Yo solo sé que Dios me ama. Y me ama como soy. Me acepta como soy. Porque es un Dios y no enemigo a la puerta. Y porque no nos paga según nuestros pecados. Porque no nos castiga, sino que nos corrige como un buen padre para que seamos mejores. Prediquemos el amor de Dios. No prediquemos, es que Dios te está castigando. Es que eso es un castigo de Dios. No. Prediquemos el amor de Dios. Dios te ama, a pesar de lo pecador que eres. Dios te ama, a pesar de lo alejado de Dios que estás. Y Dios te está esperando todos los días. Les doy un adelantico. Mañana, la lectura continúa diciendo, conviértete al Señor Dios tuyo. Conviértete al Señor Dios tuyo. La única manera de devolverle el amor a Dios, es amarlo a Él. Es agradarlo. Y es predicar el amor de Dios. Que sintamos su amor. Que revisemos como estoy recibiendo su amor. Y que nos sintamos como ese texto de hoy. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era joven, yo lo amé. Lo levantaba en mis brazos. Es más, en este texto de Oseas. Dios es tan tierno. Porque le dice, pequeño gusanito de Israel. Con una ternura y con un amor impresionante. Experimentemos ese amor de Dios. Dejémonos amar por Él. Prediquemos el amor de Dios. Y todos los días, reconozcamos. Dios me ama con amor de Padre. Amén. 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 Siempre cantemos alegres, para alabar al Señor, y junto con nuestros cantos, suba nuestra sencilla oración. Señor, venimos a ofrecerte, el pan y el vino de nuestra ofrenda. Que tu amor de Padre, convertirá en el ser del Salvador. Siempre cantemos alegres, para alabar al Señor, y junto con nuestros cantos, suba nuestra sencilla oración. Hermanos, oremos para que este sacrificio, que es mío y que también es vuestro, sea agradable al Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y cada día nos haga participar con mayor plenitud, de la vida del Reino Glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo, fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo. Sino que en todo lo hiciste, sino que en todo lo hiciste, semejante al hombre, menos en el pecado. Para poder amar en nosotros, lo que amabas en él. Con su obediencia, con su obediencia, ha restaurado aquellos dones, que por nuestra desobediencia, habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor. En el cielo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna En el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Por eso Padre te pedimos que envíes tu Espíritu Santo Para santificar estos dones de pan y de vino De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre De Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo llegada la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Te bendijo Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración Hermanos En el altar está Jesús el Señor Este es El sacramento de nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección Y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan Y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la alabanza de tu gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Santo Padre El Papa Francisco De nuestros obispos Monseñor Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín Sus obispos auxiliares Los obispos de la provincia Antioquia Chocó Monseñor Fidel Obispo de Sonzón Río Negro Y todos los obispos Reunidos En conferencia Episcopal De los presbíteros Los diáconos De los oferentes De los aquí reunidos De todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Monte Carmelo San José Los apóstoles y los santos Y allí junto con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que nuestro Dios Nos ama Es tierno Nos abraza Se acerca a nosotros Como hijos confiados Hablemos con Él Con la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males De todos los peligros Concédenos la paz Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De todo mal Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hermanos Deseémonos mutuamente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Y dadnos la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Y dadnos Y dadnos La paz Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quite El pecado Del mundo Dichosos Son los invitados A esta cena Cuando Israel Era pequeño Yo lo amé El cuerpo Y la sangre De Jesús Nuestro Señor Nos guarde Para la vida Eterna Amén Sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, eso me basta. Sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, eso me basta. Por tu gracia, Señor, mi paz aumenta cada día. Por tu gracia, Señor, María fue llena de vida. Por tu gracia, Señor, perdonas todas mis culpas. Por tu gracia, Señor, Jesús me dio nueva vida. Sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, eso me basta. Sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, sólo tu gracia, Señor, eso me basta. Hermanos, oremos. Alimentado, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Quiero reiterarle la invitación de nuestro canal para que del 22 al 24 de julio participemos en el retiro, la oración, camino para entender la misericordia. La oración es mucho más, mucho más de lo que nosotros pensamos. La oración es interpelación, la oración es búsqueda, la oración es clamor, la oración es verdaderamente un camino para alcanzar misericordia. Estaremos acompañados por el Padre Freddy Córdoba, el Padre Camilo Arbeláez, el Padre Carlos Andrés Montrolla, el Padre Alejandro Trujillo y el Padre Edwin Rivera en esta experiencia maravillosa de retiro espiritual. Será, le reitero, del 22 al 24 de julio en la Casa de Encuentro La Rondalla. Si desean mayores informes pueden llamar al 604-1010, opción 4. Los esperamos, Padre Freddy. La oración sana, la oración libera, la oración nos acerca a Dios y muchas veces no sabemos orar como conviene, muchas veces no sabemos pedirle al Señor, muchas veces nuestra oración no es efectiva porque no sabemos orar. Los mismos apóstoles, tres años con el Señor le dijeron, enséñanos a orar. Por eso este retiro en el año de la misericordia y en el corazón de la misericordia, busca primero que oremos bastante en este retiro y que de este retiro salgamos como maestros de oración para enseñarle a muchos otros a orar. Y para que de verdad cada momento que tengamos de encuentro con el Señor sea de verdad una oración bien efectiva. El Señor te está invitando a este retiro. Vámonos a un lugar tranquilo, a descansar, a orar y a crecer en este tema tan maravilloso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus casas, el trabajo, el estudio, las vías y los medios de transporte y los acompañe siempre. Podéis ir en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven. Ven, ven. Dios está aquí, venid adoradores, adorejemos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a Ti. Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del amor. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Gracias Señor por amarnos tanto, gracias por tu ternura, por tu misericordia, porque nunca nos abandonas. Ayúdanos a experimentar tu amor, ayúdanos a enseñarte a los hermanos como un Dios de amor. Y así como tú eres tierno, compasivo, misericordioso, nosotros también seamos así. Que no nos dé miedo ser tiernos, cariñosos, de mostrar el amor. Hoy el libro de Oseas, nos ha mostrado un Dios de amor y de misericordia. Un Dios que nos levanta en sus brazos, un Dios que nos atrae con cordones de amor. Un Dios santo y no un enemigo a la puerta. Dios es un aliado del hombre. El hombre no lo ha reconocido. Señor, gracias por el amor que nos das. Que cada enfermo, cada persona que está triste y en dificultad, experimente tu amor. Porque con tu amor, solo tú bastas. Nada nos separará de tu amor y de tu misericordia. Señor, hoy danos bendición. Bendición de sanación, de paz, de tranquilidad, de sosiego en el corazón. Bendice a Colombia, al mundo entero y a todos los que en este momento se unen a esta bendición con tu presencia eucarística. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Grabamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste Señor el pan del cielo, oh Dios que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Amén. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos. Gracias por ver el video.